No te vayas amorcito, por favor no me abandones No te vayas cariñito, por favor no me abandones Mira mis ojitos como lloran, mira mi corazón como sufre Mira mis ojitos como lloran, mira mi corazón como sufre No te vayas amorcito No vuelve por favor, que yo te necesito No me abandones